Este martes se cumplieron 231 días desde el primer caso de coronavirus en Chile. A la fecha, 17.959 personas se han contagiado en el Maule. Fueron notificados 68 casos nuevos durante las últimas horas. Se trata de 21 pacientes en Talca, 19 en Curicó, 6 en Maule, 5 en San Javier y Constitución, 2 en San Rafael, Colbún y Parral, y 1 en Hierbas Buenas, Longaví, Peyuwe, Retiro, Cauquenes y Molina, respectivamente. Tras el notorio descenso, quedó expuesto el grado de desgaste emocional de los funcionarios de la salud. Nadie de nuestros equipos de salud está exento de este agotamiento, de este cansancio. Sin embargo, todo nuestro personal, todos nuestros funcionarios han dado lo mejor de sí para poder contener esta pandemia y dar la mejor calidad de la atención a nuestros usuarios. Consecuencias debido a la sobrecarga de trabajo en función de la emergencia sanitaria. Una serie de medidas están siendo aplicadas para acompañar a aquellos profesionales que enfrenten algún tipo de complicación. La implementación de un gestor de salud mental para la atención de funcionarios en entradas y salida de turno 24 horas. Campañas comunicacionales, psicólogo clínico para la unidad de paciente crítico que colabora en el servicio con 22 horas diarias. Además, el servicio de salud mental ha generado colaboración en atención psicológica cuando los funcionarios lo pueden requerir de acuerdo a la priorización que determina un departamento, nosotros le llamamos departamento de calidad de vida de nuestros funcionarios. En lo epidemiológico, de los 17.959 contagios acumulados, ya son 16.597 los pacientes que se han recuperado. Otros 987 siguen con el virus activo en su organismo. Lamentablemente, otros dos decesos fueron informados, elevando a 385 las personas muertas por COVID-19 a nivel regional.